La mantis religiosa tiene características que le favorecen como lo son su tamaño, un punto muy importante en toda lucha y que muchas veces se convierte en un aspecto decisivo en toda batalla, pero también debe considerarse la estrategia que se utiliza. En resumen, la batalla en este caso la ganó la mantis religiosa.